Aquí le traigo un caballo, pesa abierta de ligero También traigo un maletín, a reventar de dinero Soy Margarito Espinosa, y represento a Piedrero Que tiene buen caballo, pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la Cuadra Carolina Solo miro dos caballos, pues los demás se bajaron Tal vez le tuvieron miedo a mi gato americano A mi ya mi talidón, no crea que nos ha asustado Y salte los billetes, mi compa César Nada está dicho mi amigo Margarito, hombre Y por un cuarto de milla Siete, puertas disponibles, puedes coger la que quieras Para ganar o perder, de las puertas la que sea Mi gato viene a ganar, yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos, la gallina no se ha echado Dejémonos de palabras, que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez, se saludaron de mano No cuento aún los